Los días 23 y 24 de febrero se cumplirá el campeonato Rectile Contest Nacional de Irjón, el cual se llevará a cabo en la pista de este deporte ubicada en la Comuna 7. Sí, estamos aún trabajando en la pista, hay que adecuar mucho para que este fin de semana esté totalmente, digamos que la pista en su totalidad para la competencia. Tenemos un poco de problema porque la pista es abierta al público, entonces todos los días hay que estar recogiendo basura. O sea, la idea es que esté uno a la pista para el fin de semana. Son tres las categorías las que harán parte de este evento nacional. Categorías novatos, expertos y profesionales. La diferencia entre las categorías es que novatos es donde están los chicos o los niños más pequeños que están iniciando en el deporte, que van con sus papitos y las bicicletas todos los días ahí a rodar. Los expertos son los chicos ya un poquito más grandes, que tienen experiencia, que saltan rampas medianas y que ya tienen cierto tipo de nivel en cuanto a trucos y eso. Y ya el nivel profesional es ya donde viene gente de todo el país. La premiación será en efectivo más trofeo y obsequios de las marcas patrocinadoras. Todos son obsequios, repuestos, accesorios a los deportistas y se está gestionando aún todo el tema de la premiación en efectivo, que está bastante complicado porque, bueno, teníamos un pequeño recurso y con todo el tema de la organización, de las pólizas y los permisos, pues ahí se ha ido el recurso. Entonces estamos tratando de gestionar para que la premiación sea buena en efectivo para los deportistas profesionales. El evento es organizado por Luis Fernando Ortega, exponente de este deporte en la ciudad.